Porque aunque ande lejos, día y noche, aquí te traigo Si te quiero ver, nomás prendo el cel Y a tu foto le doy un besote, mija Va a sentirte cerquitas Porque a la distancia, nomás es distancia Pero en el Cora, aquí te traigo Mi princesa Que te cuento, es bien difícil no tenerte aquí cerquitas Verte en videollamada es bueno, pero mucho agüita Te miras tan bonita que quisiera estar contigo Pero la distancia es grande pa' tenerte aquí conmigo Que te cuento, es bien difícil no tenerte aquí cerquitas Verte en videollamada es bueno, pero mucho agüita Te miras tan bonita que quisiera estar contigo Pero la distancia es grande pa' tenerte aquí conmigo Te marco cada que puedo para saber cómo estás Me da miedo que me olvides si un día no puedo llamar Me salí pa' trabajar, tú sabes cómo me esfuerzo Pero hasta trabajando cada rato en ti yo pienso A veces ando tenso, me desespero de pronto Quisiera agarrar maletas para estar contigo pronto Por eso me reporto pa' escucharte por el phone Pa' que se calmen mis ansias con tan solo oír tu voz Eres un amor y eso siempre te lo he dicho Si ando fuera de la casa es pa' cumplirte tus caprichos Pa' darte buena vida no sé para la distancia Pero te siento aquí porque siento tu fragancia Lo malo un día pasa y lo difícil queda atrás Batallamos al principio pero así es al empezar Me enamoré de verdad por el fake nos conocimos Ya que el 20 de junio cuando novio nos hicimos Ya te cuento es bien difícil no tenerte aquí cerquita Verte en videollamata es bueno pero mucho agüita Te miras tan bonita que quisiera estar contigo Pero la distancia es grande pa' tenerte aquí conmigo Ya te cuento es bien difícil no tenerte aquí cerquita Verte en videollamata es bueno pero mucho agüita Te miras tan bonita que quisiera estar contigo Pero la distancia es grande pa' tenerte aquí conmigo 20 de septiembre fue especial tu sabes que onda Porque fue cuando iniciamos con esos planes de boda Ya nos quedamos juntos y con bastantes promesas Y va a ver que se las cumplo una por una mi princesa Desde abajo así se empieza pero eso es lo más bonito Diferencias una que otra pero ahí va paso a pasito Encomendado a Diosito les salgo pido me cuide Que me ayuden en el camino para que otra vez te mire Tú espérame no más de lo demás yo me encargo Por eso aquí yo ando en chinga para poder darte algo Tu foto aquí la traigo me acompaña en donde estoy A la pantalla del móvil unos besotes le doy Me persino pa' donde voy pa' poder volver pa' atrás Si por algo ya no vuelvo no me vayas a olvidar Lo mejor que pudo pasar fue encontrarte en esta vida Juntos nos quedamos ya para toda la vida Que te cuento es bien difícil no tenerte aquí cerquita Verte en videollamata es bueno pero mucho agüita Te miras tan bonita que quisiera estar contigo Pero la distancia es grande pa' tenerte aquí conmigo Ya te cuento es bien difícil no tenerte aquí cerquita Verte en videollamata es bueno pero mucho agüita Te miras tan bonita que quisiera estar contigo Pero la distancia es grande pa' tenerte aquí conmigo Ya sabes mija, mi princesa, lo que quiera Y para darle lo que usted necesita Aquí ando en chinga, ya sabes Y a Milet, Montesioca, de parte del Junior Un saludo especial para Cirilo, para Berta, para María José Luis, ya sabes que andamos por ti mija